Mechista, escuñada, usista, que mechista, pa' que la desvista, con su pose la nena está lista y va meneando al culo en la pista de tu fiesta, ambigua mixta. Si su ruta es mi ruta, she will be my puta. No discutas la verdad. Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y es con mucho gusto que como les habíamos prometido vamos a recibir al director de ANCAP, Juan Gómez. Director, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, son muchos los asuntos que queremos conversar con usted y nos vamos a centrar en primer lugar en el trabajo de la comisión investigadora que analiza la situación justamente de la petrolera. Le pregunto, director, ¿ha de alguna manera entorpecido, ha detenido el funcionamiento de la empresa? Y se lo pregunto porque el expresidente Mujica decía el otro día que la gerencia, por ejemplo, tiene miedo de tomar decisiones. ¿Es así? Quizás lo que esté ocurriendo es un fenómeno realmente extraño. Es decir, efectivamente hay varios funcionarios, ha caído el estado de ánimo relacionado con este tema al tener la amplísima difusión y que un día y otro día y otro día somos o tapa de prensa o estamos en algún articulito, casualidad que no estemos en la prensa. Y eso genera, digamos, situaciones subjetivas de las personas que nosotros las constatamos y de hecho la semana pasada sacamos un comunicado como directorio y una resolución relacionada con un hecho que para nosotros fue grave que fue la filtración a la prensa de un documento confidencial. Había sido una versión secreta de la comisión investigadora que un medio de prensa lo tomó y que eso probablemente nos genere algún perjuicio económico. Y eso sumado a apreciaciones que algunos legisladores están haciendo o presunciones o afirmaciones sin que haya finalizado la etapa de la investigadora son elementos que son por un lado sorprendentes y preocupantes. Porque en realidad si se tratara del tema de la gestión de la empresa que naturalmente no es para discutir en este espacio y los temas de la gestión de la empresa yo los discuto adentro de la empresa es una cosa. Y si efectivamente de lo que se tratara es de irregularidades, ilícitos, delitos ahí deberíamos ir directamente a la justicia y terminar con esta historia. Porque hasta ahora esto es un reality show. Vamos a la investigadora, hacemos nuestros planteos y después algunos legisladores sacan sus propias conclusiones y en general en los medios de prensa lo que aparece son las conclusiones de los senadores sin que la comisión haya terminado de investigar cómo en su momento se estableció. ¿No es serio entonces el trabajo que viene haciendo la comisión? No lo quiero calificar, lo que digo es que si de lo que se tratara es de la preocupación por contribuir al fortalecimiento de la empresa eso no está ocurriendo, sino todo lo contrario. Pero en términos prácticos, por ejemplo, ANCAP ha detenido determinadas decisiones desde el punto de vista empresarial por esta situación que ha generado la investigación de la petrolera. No, no, detenido para nada. Nosotros seguimos con el plan estratégico tal cual fui diseñado por allá por el 2007. De hecho, en esta recorrida que hice estos días, que estuve visitando Paysandú, Durazno y 33, estuvimos en la planta de Cal, en aquel departamento, en el departamento de 33. El avance de las obras es notorio, estamos prácticamente en el 90% y a principio del año 2016, por suerte vamos a estar produciendo ya las primeras producciones de cal en esa planta nueva. Es decir, seguimos trabajando tal cual, no hay toma de decisiones contrarias a las que venimos desarrollando durante todo este tiempo. Lo que sí ocurre, sí, y lo tengo que decir, es que a veces algunos trabajadores, gerentes, jefes, sienten cierto desánimo en función de estos comentarios de prensa. ¿Hay interés en dañar figuras del Frente Amplio que pasaron por ANCAP y que son potenciales eventuales candidatos en el 2019? Yo, digamos, no puedo referirme a eso porque estoy en un cargo de dirección en una empresa y tengo vedada la posibilidad de hacer manifestaciones políticas, pero la preocupación que por lo menos tengo yo es en la dirección de un concepto, de una concepción de empresa pública que veníamos desarrollando y que venimos desarrollando, empresas públicas como motores del desarrollo, caso ANCAP, caso ANTEL, caso UTE, que sin lugar a dudas puede estar viéndose perjudicado por esta situación que tenemos en este momento. Y hasta ahí llega, porque hay quienes dicen que el objetivo final es la privatización de ANCAP. Y bueno, yo no lo sé exactamente cuál es el objetivo final, pero que hay como un tratar de rediscutir el papel de las empresas públicas ni hablar que eso es así. Porque en realidad, si uno se pone a pensar, ANCAP concretamente, 10 años atrás lo que era, ANCAP hace 10 años atrás era una empresa que prácticamente estaba desvaneciendo. En el caso de la industria del cemento, bueno, sus plantas que tenían 40, 50 años sin inversión estaban a punto de cerrar. En el caso de la refinería pasaba otro tanto. Entonces, lo que se estableció fue un plan estratégico para el desarrollo de un conjunto de negocios de la empresa. Fíjense ustedes que en 10 años ANCAP construyó 10 fábricas, a promedio de una por año. Y eso hoy prácticamente pasa inadvertido. Lo que pasa con mucha titularidad es, bueno, el alto nivel de endeudamiento que tiene ANCAP, que lo reconocemos. Eso es evidente que tenemos un alto nivel de endeudamiento. Ahora, ¿por qué se produjo ese nivel de endeudamiento? Ese nivel de endeudamiento se produjo fundamentalmente, en mi opinión, por dos razones. La primera es que ANCAP no es una empresa que en su historia sea una empresa que genere utilidades importantes. Lo que se le ha habilitado históricamente por diferentes poderes ejecutivos, no el actual solamente, es una utilidad anual de alrededor de 30 millones de dólares cuando sus resultados son positivos. Con 30 millones de dólares anuales es imposible practicar el conjunto de inversiones de miles de millones de dólares que se han invertido en estos últimos 10 años. Entonces hubo una necesidad de generarse endeudamiento, de financiar el proyecto de las inversiones realizadas. Ahora, ¿por qué nosotros tuvimos que hacer tanta cantidad de inversiones en tan poco periodo de tiempo? Y hay una sola razón, es que durante los últimos 20 años que precedieron al 2005, prácticamente no hubo inversiones. O mejor dicho, lo que hubo fue desinversiones. El cuestionamiento pasa por las inversiones que se terminan haciendo. Bueno, el propio Lorenzo ha dicho que, por ejemplo, si el costo de una obra está mal calculado, la tasa de rentabilidad que justificó la decisión se pone en entredicho. ¿Cómo cayeron esos comentarios, Lorenzo? Yo no voy a, digamos, a hablar de comentarios de otros compañeros del Frente Amplio. Lo que sí puedo decir es que en la Comisión, en algún momento se manejó de por qué haber hecho dos inversiones en el interior, en Paysandú y en Minas, en dos plantas cementeras, cuando en realidad si uno lo hubiera mirado desde el punto de vista estrictamente económico, desde el punto de vista de la rentabilidad, quizás lo mejor hubiera sido hacer una sola obra de cemento, y ni siquiera en Paysandú y en Minas. El directorio de la época del 2007, presidido por Daniel Martínez, decidió que teníamos que ir por el camino de hacer las inversiones en las plantas de ANCAP. Y no en la planta de 33 en una nueva cementera. Y cuando se tomó esa decisión, no sorprendía a nadie, y no nos sorprende tampoco ahora, que una decisión de esa naturaleza lo que iba a implicar es que el retorno de las inversiones realizadas no iba a ser el mismo que si hubiéramos hecho una planta nueva en otro departamento. Pero tomamos esa decisión, fue una decisión política empresarial, producto de que entendíamos y entendemos que esos dos departamentos y esas plantas son fundamentales para el desarrollo de los mismos. Pero los cálculos sobre los costos que se iban a tener, la oposición denuncia que no fueron los acertados, es más, agrega que el gerente que tomó la determinación, hoy por hoy sigue en el cargo. El gerente, en ese momento él no estaba en la responsabilidad, el gerente de la división Portland asumió al final de que se tomaron estas decisiones estratégicas. No es así que él haya estado desde el comienzo, él vino después, fue todo un proceso de reestructuración que hubo en la empresa, donde naturalmente de lo que se trató es de poner a las personas que estuvieran convencidas de los proyectos que estaban llevándose adelante. Y así es como estamos caminando. Pero no hubo un error entonces en el cálculo de los costos. Lo que siempre ha ocurrido, y no lo digo solo por Ancap, pero no quiero excusarme a ninguna otra de las empresas del Estado, es que en estos últimos años hay dos fenómenos que han sido notorios. El aumento importante en el costo a la mano de obra, producto de lo que ha sido la recuperación salarial de los trabajadores, eso ha sido absolutamente notorio. En segundo lugar, el aumento de las materias primas y el valor de los equipamientos y demás que llevaron a que determinados presupuestos que se hicieron para el comienzo de las obras en determinado momento, luego se vieran aumentados en el transcurso del tiempo y aún en su finalización. Y aún en la demora que han tenido algunos de estos proyectos. Capaz que tú mismo alguna vez me preguntaste sobre el cemento y yo he hablado, y ahora soy autocrítico, de que íbamos a tener cemento para poder mandar a Brasil en ocasión de las próximas Olimpiadas de 2016. Pero bueno, las obras demoraron más de la cuenta, hubo muchas obras en poquísimo tiempo en el Uruguay, producto justamente de ese destape que hubo, de esa osadía que hubo en el Uruguay de hacer inversiones, y de muchas inversiones, y teníamos pocas empresas, yo creo que preparadas para poder desarrollar el conjunto de inversiones que se hicieron a nivel del Estado. Pero estamos remando, estamos en ese camino que significa poco a poco ir mejorando los resultados de ANCAP. En el caso concreto del cemento, que es el tema que estamos hablando en este momento, hicimos una inversión en Petcoque, que es un energético mucho más económico que el Fuloy, y que la propia utilización de ese energético va a permitir, como ya está permitiendo, ahorros importantes en este tema, y lograr, que es lo que estamos todos confiados que vamos a lograr, producto justamente de la incorporación del Petcoque, y producto de la ya utilización de nuevas unidades, me refiero particularmente a Minas, que ya tenemos una planta nueva, del equilibrio en el año 2017. Nosotros pensamos que en el año 2017, una industria como es la de Portland, que viene dando pérdidas desde la década del 90, porque eso también hay que recordarlo, con las inversiones realizadas, con la mejora de la gestión, con la incorporación del Petcoque, en el 2017 vamos a llegar al punto de equilibrio, para luego pasar a una etapa positiva. Quiero hacer un par de preguntas más brevemente sobre el tema de la comisión, para pasar a otros asuntos, Gómez. Pero, por ejemplo, ¿por qué se decidió contratar a una agencia de publicidad que era cuestionada por la Asociación de Agencias de Publicidad, por no haber puntuado correctamente la licitación? Se decidió contratar a la agencia porque la agencia participó de un proceso selectivo, se llamó a una licitación donde participaron 8 o 10 empresas, hubo una comisión técnica que trabajó durante varios meses en torno a este tema, incluso participó gente de la UDAP en toda la etapa previa a la adjudicación, y finalmente se contrató a la empresa que ofrecía un producto de punto de vista técnico bueno y era la mejor oferta económica, por eso se decidió por esa empresa. Pero hubo cuestionamientos de AUDAP a esa agencia. Sí, claro, hubo cuestionamientos, como hemos tenido cuestionamientos en otros tipos de licitaciones, pero estamos absolutamente tranquilos de que el camino recorrido fue el correcto. Se habló por parte de la oposición de amiguismo de esta agencia publicidad que es la 10 con el senador de León. Sí, no sé, ese tipo de calificativos yo no los comparto, me parece que están de más, y en todo caso, repito, si hay cuestionamientos relacionados con presunción de irregularidades ilícitos o delitos, lo que hay que hacer es ir a la justicia directa y no todo este camino que realmente no comparto que se haga de esta manera. Bien, los gastos que se tuvieron para la fiesta de la famosa inauguración de esta planta en la que participó el presidente Mujica y también la presidenta Cristina Fernández, ¿a usted le parecen correctos? Los gastos fueron correctos en función de la dimensión que se le estaba dando a no solamente lo que es la inauguración de una planta desulfurizadora, de hacerlo en un lugar absolutamente riesgoso como es una refinería donde hay que tomar mil y una medidas para que las cosas salgan bien. Era un encuentro internacional, era la manera de empezar a buscar un nuevo relacionamiento entre los presidentes de la República de ambos países, en fin, hubo una serie de cuestiones añadidas al evento mismo que es de gran significación, el evento de inaugurar una planta desulfurizadora que era un proyecto del año 97 y que recién lo logramos finalizar y empezar en el 2008 e inaugurar en el 2013 como un evento importante que no buscábamos un retorno económico con esa inversión, lo único que buscábamos era un retorno ambiental, producto de que si no la refinería no podía seguir existiendo. Entonces se conjugaron dos elementos centrales, la inauguración de una gran planta y el acontecimiento de que viniera la presidenta argentina, de que se reuniera con el presidente del Uruguay, de que se le entregaran la llave de la ciudad por parte de la intendenta de Montevideo y en ese marco yo creo que fue acertada la inversión publicitaria de esta inauguración. Bien, no fue exagerado entonces para ustedes. No fue exagerado para nada. Bien, le cambio de tema. La oposición dice que había margen para rebajar un poquitito más los combustibles. ¿No había más margen que ese? ¿Que ese casi 3%? No, yo me río porque este es un tema realmente apasionante, el tema del ajuste de las tarifas. Y por suerte llegué a los papeles y miré los últimos 20 años, de lo que ha sido el comportamiento de los diferentes gobiernos, directorios de los entes, en este caso de ANCAP, con respecto al tema del famoso ajuste de los combustibles. Del año 95 al año 2005 hubo 4 rebajas de precios de combustibles y hubo 34 subas. Del año 2005 al año 2015, al último ajuste que se hizo, hubo 45 modificaciones de precios, de las cuales 16 fueron a la baja. 16 ajustes a la baja contra 4 en el mismo periodo de tiempo. Entonces ahora me sorprendo un poco por ese requerimiento de que teníamos que bajar los combustibles o bajar otro margen, etc. Pero la realidad, la realidad es la realidad. Yo no la puedo modificar y son esos números que yo acabo de decir. ¿Cuál fue el comportamiento de los últimos 10 años? Que fue un comportamiento de que cuando había posibilidades, teniendo en cuenta los factores fundamentales, el tipo de cambio y el barril de petróleo, el directorio de ANCAP y el Poder Ejecutivo hizo los ajustes correspondientes. 16 a la baja. Y en otros periodos de gobierno quizás no tuvieron esa misma chance, esa posibilidad de hacerlo. Pero no hay posibilidad de hacer una rebaja más de la que se hizo porque hay un informe técnico elaborado por el área económico-financiera. Ese informe fue analizado por el Ministerio de Industria y Energía, fue analizado por el propio Ministerio de Economía y Finanza, fue analizado por todos los directores de ANCAP, por supuesto que incluido los de la oposición o el de la oposición. Y hay números claros que indican que la rebaja a la cual podía llegarse es 2,3%. O sea, si 1 más 1 me da 2, yo no puedo forzar que 1 más 1 me dé 6 ni me dé 5. Los números indicaban que esa era la posibilidad, el monto de la rebaja. Y podrá ser pequeño, pero nosotros entendíamos que de todas maneras había que hacer una rebaja en el precio de los combustibles porque se trata de dar señales positivas en el sentido de que cuando hay chance en función de que los parámetros así lo establecen, hay que hacerlo. Bien, ¿habrá sanciones para los funcionarios que hicieron la descarga de combustible en Paisandú pese a la tormenta que se había desatado? Nosotros lo que estamos haciendo es un análisis técnico muy exhaustivo de la situación. Ahí hay que tener en cuenta que tenemos un amarradero que tiene más de 30 años. Es un amarradero que se hizo allá por la década del 80. No es un lugar, digamos, 100% seguro. Ahí hay que tomar medidas, digamos, preventivas. Yo creo que lo que ocurrió con el último episodio son lesiones aprendidas. Y justamente esa investigación creo que no va a arrojar que haya sanciones para los trabajadores porque en definitiva el motivo central por el cual ocurrió el siniestro fue, lamentablemente, un gran árbol que fue el que justamente pegó contra los manguerotes y provocó la rotura. Sí puede disparar obras de mejoras en el mercado. Sin lugar a dudas. Nosotros compartimos incluso una discusión que hubo entre los ediles del departamento de Paisandú donde plantearon que ese amarradero ya tiene muchos años. En Carpeta, en ANCAP, tenemos un proyecto de un muelle multipropósito sustituyendo a ese viejo amarradero. Estamos estudiando cómo hoy mejoramos en la actual todas las medidas que sean necesarias para asegurar las maniobras en condiciones de operatividad, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta las condiciones climáticas que han cambiado en el río. El río ya es otro comparado al río de hace 10 años. Entonces hay una serie de factores. Y repito, en este caso no hubo, en nuestra opinión, errores humanos. Lo que hubo sí una catástrofe fue un árbol se interpuso en el camino del manguerote y eso hubiera pasado quizás hasta con un muelle nuevo. Bien. ¿Y por qué la OCE se entera 12 horas después del episodio? ¿Y por sus clientes y no por ANCAP o prefectura? Bueno, ahí sí yo reconozco que efectivamente necesitamos un mejor protocolo de comunicación entre todas las partes. Si bien en el momento de la operativa de la descarga del combustible de las barcazas hacia la planta había gente de prefectura, desde el arranque, durante y después. En el momento que se encuentra que efectivamente había vestigios de combustible que fue en horas de la mañana porque de noche no se veía nada en el río. La maniobra se había empezado a hacer en la noche. Incluso una de las cuestiones que se está viendo es en qué momento hacer las operaciones, digo como lesión aprendida. Pero creo que quedó como saldo negativo el no haber tenido una mayor comunicación. De todas maneras, de todas maneras, el agua de OCE nunca tuvo presencia de hidrocarburos, ¿verdad? Lo que sí había es olor y naturalmente que es un tema a tener en cuenta, pero nunca hubo presencia de hidrocarburos y tan es así que al otro día se restableció el servicio con total normalidad de agua. Lo traigo a Montevideo porque la Intendencia primero intimó, después multó ANCAP por los vertidos de productos contaminantes en la bahía de la capital. ¿Qué va a hacer ANCAP con eso? Nosotros lo que... Voy un poco más a lo alto porque tiene que ver con una política que venimos implementando hace unos años y no hace tantos, yo diría hace menos de 10 años, que tiene que ver con el tema ambiental, ¿verdad? Es decir, los requerimientos en el mundo y en el país de los organismos correspondientes, léase dinama en nuestro país, son cada vez más exigentes y nosotros estamos de acuerdo con que así lo sea, con que sean exigentes. De hecho, la planta de sulfurizadora es un claro ejemplo de nuestra voluntad de ser más amigables con el medio ambiente. Hoy no se tiran al medio ambiente 40 toneladas de azufre, esas 40 toneladas hoy se recuperan, antes iban a la atmósfera. De hecho, hicimos las inversiones, aunque nos salieron más caras, en minas para que la planta no tuviera emisiones al ambiente. Y hoy es un gusto entrar a minas y ver lo que no emite nuestra chimenea. Y en la planta de la teja, en particular, tenemos una planta de monitoreo con la intendencia, que nosotros permanentemente chequeamos. Tenemos conexión a través de la red con la dinama, en la planta de minas, en la planta de la teja. Y lo que está faltando es concluir unas obras que tienen que ver con plantas de fluentes para tratar los líquidos de la planta, los diferentes líquidos que surgen de todo el proceso y que es necesario rápidamente finalizar. Estamos en la etapa final, hay 2 o 3 empresas que se presentaron para finalizar una obra que ya está iniciada y calculamos que en el término de 3 o 6 meses, esas obras van a estar ya finalizadas y no vamos a tener más emisiones de fluentes a la bahía en esas condiciones. Lo que se va a hacer es tratar en esa planta todos los productos para que cuando sean liberados a la bahía, ya no tengan ningún producto contaminante. ¿En 6 meses entonces se termina ese problema? En 6 meses, es el plazo que estamos estableciendo en la licitación para que la empresa adjudicataria finalice los trabajos ya iniciados. Bien, me quedan 30 segundos si le quiero apuntar, porque se había anunciado que sobre fin de año comenzarían las perforaciones en búsqueda de hidrocarburos en tierra y también en el mar. ¿Está la fecha ya? Nosotros estamos en dos procesos, uno en tierra y otro en mar. Yo diría que el que aparece con mayores certidumbres es el del territorio marítimo. Digo territorio porque en la escuela no nos enseñaron eso y en realidad el territorio marítimo es tal. Tenemos capas más de territorio marítimo que de otro territorio. Y se va a ampliar incluso más. Y ahora se va a ampliar en los próximos meses. En el primer trimestre del próximo año, 2016, la empresa Total, que es una de las que participó en la licitación del 2012, va a hacer perforaciones. ¿Ya en el primer trimestre? En el primer trimestre del año que viene, se están haciendo todas las medidas previas, digamos, a que ellos puedan tener la autorización para hacer esa perforación. Es una perforación en aguas ultra profundas. Estamos hablando de 3.000 y pico metros de agua más 3.000 de suelo. Por lo tanto, va a tener que atravesar más de 6.500 metros. Cuando haga esa perforación, es una perforación que tiene un costo importante y que, como está establecido en las condiciones del pliego, es a riesgo de la empresa que lo hace. Después, cuando haya hallazgos, nos repartiremos los costos. Pero esa es una primer gran perforación luego de 40 años en la plataforma marítima que no se hacía. En tierra se está trabajando y el año que viene también se van a hacer perforaciones en el segundo semestre por la empresa Shepach Energy, que también nos va a permitir tener mayores pistas. Y por otro lado, que no me lo preguntaste, pero lo agrego, yo estoy absolutamente convencido de que es necesario continuar con el proyecto de la planta regasificadora. Creo que el Uruguay tiene que estar a la altura de lo que está el mundo. El mundo hoy está desarrollando el gas natural como un energético más limpio, más económico, para uso doméstico, para uso industrial, incluso para el transporte. Y creo que están dadas todas las condiciones porque logramos cerrar en buenos términos con la empresa anterior. Tenemos un monto de dinero para poder volver a invertir. Tenemos cañería ya instalada en la tierra. Falta instalar la cañería en los ductos y falta lo más importante que es la escollera y el muelle. Pero creo que estamos en excelentes condiciones. Así lo están demostrando las empresas que han venido a conversar con Gas Allago para poder justamente darle una nueva oportunidad al Uruguay en su desarrollo con un energético, repito, de los más limpios que existen. Gómez, gracias por acompañarnos. Amigos, hacemos una nueva pausa. Enseguida hablamos de movilidad acá en Montevideo con Daniel Tegales. Ya venimos.